En la celebración del Día de la Altagracia en el Santuario de Loma de Cabrera, el Obispo Diomedes Espinal manifestó su interés de que los funcionarios mantengan la honestidad en sus funciones. En el gobierno, que haya honestidad, porque si hay honestidad puede haber justicia, puede haber paz, pueden utilizarse mejor los recursos de los demás. Al mismo tiempo confió en los proyectos que desarrolla el gobierno en la región noroeste. Entonces que esa promesa que se han hecho de estos proyectos, pues que se le dé seguimiento para que se le dé feliz término, y así entonces incluso el gobierno puede tener más credibilidad y el pueblo puede tener más confianza. En la celebración en honor a la Virgen de la Altagracia en el Santuario de Loma de Cabrera, varios fieles, así como personalidades de esta región, manifestaron su creencia en la Virgen de la Altagracia. Como la gente viene, la devoción que tiene, hay personas que no faltan cada año, es una costumbre. Excelente, maravillosa, divina, muy mensajera, con un contenido profundo que nosotros debemos de ser imitadores y multiplicarlo. Así es, toda esta semana ha estado llena la iglesia, porque son personas que tienen fe y que creen en nuestra Virgen de la Altagracia. Esto está rebotado por todas partes, lleno de alegría, de gente realmente celebrando. Muchos peregrinos que se han desplazado de muchísima parte del país, es adorar a su madre, agradecerle, a rendirle tributo a la madre espiritual del pueblo dominicano. Finalmente, a esta celebración, asistieron cientos de feligreses de distintos puntos de la región noroeste, que llegaron desde bien temprano al santuario ubicado en Loma de Cabrera. Desde el Santuario de la Virgen de la Altagracia, en Loma de Cabrera, César Montesinos, Noticias S.N.